¡Viva la fe! 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 Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por el pecado del mundo, madre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan. Y por nuestra indiferencia, Cristo, ten piedad ante el dolor del que sufre sin amor, techo ni hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Y suprima toda división. Se consoliden en la sociedad humana, la justicia y la equidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el hijo de la esclava nació según la carne y el de la libre en virtud de una promesa. Estas cosas son una alegoría. Aquellas representan dos alianzas. Aquellas, una de la del monte Sinaí engendrada para la esclavitud y es agar. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre, pues está escrito. Cristo, alégrate, estéril, la que no daba salud, rompe a gritar de júbilo, la que no tenía dolores de parto, porque serán muchos los hijos de la abandonada, más que los de la que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manténganse, pues, firmes y no dejen que vuelvan a someterlos a yugos de esclavitud. Palabra de Dios. Alabamos el Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre Quien como el Señor, Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y a la tierra Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre Bendito sea el nombre del Señor por siempre Tu palabra reanima nuestra fe y nos muestra el camino del amor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive Lo mismo será el hijo del hombre para esta generación La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación Y hará que los condenen Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación Y harán que la condenen Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Uno de los dones o de las gracias que nos regala Dios a cada uno de nosotros Es el don de la libertad La libertad tiene la capacidad de hacer que cada uno de nosotros Pueda llevar una vida verdadera y auténtica El día de hoy A veces nos hemos cuestionado mucho sobre el tema de la libertad Estamos celebrando el Día de la Raza Muchos han entrado en la polémica De que hubiera sido mejor que de pronto no nos hubieran colonizado Del problema que hubo Y la esclavitud que generó el hecho de que los europeos llegaran aquí a nuestra tierra Pero más allá de mirar si hubiera sido mejor que hubieran venido o no Es el hecho de que cada uno podamos entender Que gracias a esto hemos obtenido grandes riquezas La libertad va más allá del hecho de que si simplemente nos hemos sentido esclavizados o no La libertad tiene que tocar lo profundo y lo íntimo del corazón El problema no es que hayan situaciones que esclavizan o medios sociales que esclavizan El problema en el fondo es que muchas veces nosotros le hemos tomado cariño y amor a nuestras cadenas ¿Cuánto nos ha gustado a veces esclavizarnos a una persona? Esclavizarnos a un trabajo Esclavizarnos a un lugar Porque no hemos sido capaces de reconocer que en medio de la libertad que el Señor nos ha dado Lo mejor es que cada uno pueda vivir unido y anclado solamente a su amor Nos hemos encariñado con nuestras cadenas Y hemos dejado que en el pasar del tiempo Nuestro corazón se haya visto anclado y totalmente comprometido Con situaciones que quizás están dañando nuestra libertad Cuenta la historia de un hombre que se llama Jorge Bucay En uno de sus libros que los elefantes cuando están pequeños Le atan un grillete a una de sus patas y lo clavan en el suelo Él hace todo el esfuerzo por zafarse Lucha, lucha día tras día Y a medida que va creciendo se da cuenta de que le es difícil zafarse Una vez crece y es un elefante grande No es capaz de zafarse de él Aunque ya tiene las fuerzas para hacerlo Simplemente porque cuando fue niño Intentó tantas veces hacerlo Que nunca lo consiguió Que cuando creció Creció con la idea De que para él era imposible zafarse de esas cadenas Eso mismo nos puede estar pasando a nosotros Hemos crecido con la idea de una esclavitud Que ya cuando tenemos las fuerzas Y las energías para hacerlo Creemos que no somos capaces de liberarnos de este yugo Hoy la invitación Es a que seamos capaces de reconocer las palabras que nos ha dicho San Pablo Para ser libres Nos ha liberado Cristo Si nosotros somos capaces de creer que somos verdaderamente afortunados Porque se nos ha regalado la fe y la creencia en Jesús Vamos a alcanzar nuestra verdadera libertad Pero si como el elefante de la historia Hemos crecido y hemos pensado Que ya no somos capaces de liberarnos Vamos a vivir esclavos toda nuestra vida Que la Eucaristía de hoy sea la oportunidad para hacernos libres Que la Eucaristía de hoy sea para darnos cuenta Que tenemos las fuerzas necesarias Para luchar por nuestra felicidad Y que no seamos como aquel pobre elefante Que creyó pensando que sería esclavo toda su vida Sino que por lo contrario Unidos a Jesús Amando su libertad Entendiendo que nos da lo que necesitamos El día de hoy Nos hagamos libres De todo lo que nos está esclavizando Y que todavía creemos que no somos capaces Ni tenemos las fuerzas Que María Santísima Nuestra Señora del Pilar Interceda hoy por nosotros Recibe, oh Padre Santo Esta oración Que indignos te ofrecemos A ti Señor Por nuestras negligencias Acepta al Señor Por las faltas del mundo Tan pecador Por este sacrificio Perdónanos Señor Y danos compasivo Tu bendición Orar hermanos para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Que es para la vancia y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Escucha complacido Señor Las oraciones De los que te suplican Y al recibir la oración De tu iglesia Concedenos que todos los hombres Sean colmados de espíritu De hijos de Dios De manera que Superada toda injusticia Por la caridad Los pueblos lleguen a ser Una sola familia en tu paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario De nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Señor Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nació de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Cantando Santo es el Señor Mi Dios Signo de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Signo de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito al que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito al que viene Bendito al que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh oh sana Oh oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Tus obispos auxiliares Elkin y Mauricio Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Te presentamos Señor El matrimonio De Julio Enrique Y de Mariela Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora del Pilar Los apóstoles Y cuantos vieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Como una familia Que somos Vamos a cantar Junto la oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venganos Venganos Su reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Amén Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Amén La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros Siempre, siempre es de la paz Pedimos paz para el mundo Cantamos paz para el mundo Que nuestra vida sea gozosa Yo te saludo La paz La paz sea contigo Yo te saludo La paz La paz sea contigo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Pidan y se les dará Busquen y hallarán Llamen y se les abrirá Dice el Señor Dice el Señor Te miro y tú me miras Como lo haces siempre Me brindas la pureza De tu inmenso amor Contigo aquí a mi lado Yo lo olvido todo Se alejan mis temores Solo siento amor Tú eres mi esperanza Tú eres mi refugio Eres tú la roca De mi salvación Hoy vengo a reclamar Porque tengo un vino nuevo Porque tengo pan de vida Porque tengo vida eterna Y te la quiero dar Son tantos los caminos Fue entonces cuando vi Que se abrió la puerta Y una palabra santa Venid a mí Venid a mí los que ahora sufren Venid a mí los que buscan paz Venid a mí los que hoy lloráis Venid a mí los que hoy lloráis Venid a mí los que ahora sufren Venid a mí los que hoy lloráis Venid a mí los que hoy lloráis Porque tengo vino nuevo Porque tengo pan de vida Porque tengo vida eterna Y te la quiero dar Porque tengo vino nuevo Porque tengo pan de vida Porque tengo vida eterna Y te la quiero dar Oremos Alimentados con el pan único por el cual renuevas a la familia humana sin cesar Te pedimos Señor que de la participación en el sacramento de la unidad Obtengamos un amor sincero y puro para que colaboremos con el progreso de los pueblos Y realicemos obras de justicia inspiradas por la caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Muchas gracias a todos los que participan con nosotros de la Eucaristía Saludamos con mucho cariño a quienes se encuentran en clínicas, hospitales O quizás en su casa con alguna enfermedad o algún quebranto de salud Aquí hemos colocado todas sus intenciones Además que en la Eucaristía de hoy Hemos orado también por toda nuestra nación Para que el Señor nos regale progreso y prosperidad Que bueno que cada uno de nosotros pueda mantener siempre anclado al Señor Antes de finalizar nuestra Eucaristía Consagrémonos a la Santísima Virgen María Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Que tengan un feliz día y que María Santísima los acompañe Gracias Padre Mi alma glorifica al Señor mi Dios Gózase mi espíritu en mi Salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí A mí me adoraba a Jeza de su sierva Muy dichosa me dirán todos los pueblos